Música Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que no quieras sentir Que me querás vivir como alierno ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Música